Frecuencia 7 presenta Frecuencia 7 Noticias ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarles en la jornada ya de este día miércoles 20 de julio del 2011 Esto es Frecuencia 7 Noticias, la televisión por cable para el Valle de Aconcagua, revisamos nuestros titulares Accidente de microbus de recorrido local pudo haber terminado en tragedia y en forma inexplicable bus perdió dos de sus ruedas traseras Con la nominación de Palmenia Pizarro, bajo el reconocimiento de orden al fundador y de Manuel Valtés como hijo ilustre Y del canal Frecuencia 7 como medio destacado de comunicación, se entregarán los premios 3 de agosto El próximo día 1, con motivo del aniversario de la ciudad de San Felipe Para las próximas horas se espera un informe final de los eventuales consecuencias que provocó el gigantesco incendio en el centro de la ciudad de San Felipe Vamos a comenzar de inmediato, buenas noches, gusto de poder saludarles Las informaciones aquí en Frecuencia 7 Noticias De milagrosa fue la acción calificada por carabineros donde un bus de recorrido local perdiera dos de sus ruedas traseras Esto pudo haber terminado en una lamentable tragedia El accidente se registró en horas de noche en la ciudad de San Felipe Un increíble accidente se originó en la noche del martes recién pasado por parte de un bus de la empresa Dinos Que circulaba con destino a los Andes por la ruta CH60 Y pasado el colegio Curimón, perdió en plena marcha los neumáticos traseros del costado derecho Uno de los cuales impactó un camión de lipigás que transitaba en sentido contrario El llamativo accidente, informó el comisario de carabineros Marcelo Fuentes Se registró cuando el bus Dino, que circulaba hacia los Andes aparentemente por una fatiga de material En plena marcha se desprendieron dos neumáticos del eje trasero del costado derecho Los que salieron a toda velocidad por la carretera Impactando uno de estos a un camión de lipigás que transitaba en sentido contrario hacia San Felipe Conducido por Hugo Cortés, conocido vecino de Curimón Por causas que en estos momentos están siendo investigadas Se desprendieron o se salieron sus dos ruedas traseras posteriores del microbus Las cuales en el desplazamiento de ellas en la vía pública Impactaron a dos vehículos más que venían en sentido contrario Los ocupantes de estos móviles resultaron con distintos tipos de lesiones Una de gravedad, pero sin peligro de muerte Cuando Carabineros se constituyó y obtuvo toda la información del lugar Logró constatar que el conductor del microbus Presentaba la documentación tanto del vehículo Como su documentación personal Que lo habilita para conducir al día Vigente En tanto que los otros conductores Los otros dos conductores presentaban O presentaban con la licencia de encía Con fecha de control de encía Aunque el conductor del camión de lipigás Intentó eludir uno de los neumáticos en su loca carrera Este golpeó violentamente la parte frontal del vehículo Haciéndolo perder el control del mismo Saliéndose hacia la calzada Ahora producto del impacto del neumático Con la parte frontal del camión de lipigás Su conductor Hugo Cortés resultó con lesiones en sus extremidades inferiores Testigos reconocieron que la inusual falla mecánica del bus Pudo haber ocasionado una tragedia Debido a la gran cantidad de vehículos que a esa hora Transitan por el lugar Bueno, con la nominación de orden al fundador En la persona de nuestra cantante local Palmenia Pizarro La nominación de hijos ilustres Y nuestro canal ha recibido la nominación Como mejor medio de comunicación social El Consejo Municipal informó hoy día En la voz de su alcalde Jaime Amar La nominada oficial de los distinguidos Para el próximo 3 de agosto Con motivo de los 271 años Que está cumpliendo la ciudad de San Felipe Esta mañana el alcalde de San Felipe Jaime Amar Informó sobre lo que son las distinciones Del aniversario 271 de nuestra comuna Palmenia Pizarro Con orden del fundador José Antonio Manso de Velasco Manuel Valdés Comentarista deportivo de Radio Aconcagua Luis Vera Consterla Agente de la caja compensación Los Andes Como hijos ilustres Respectivamente Serán las máximas distinciones Que el Consejo Municipal Entregará en su celebración 271 A su vez Hay que destacar Que nuestro canal Frecuencia 7 Ha sido distinguido Como medio de comunicación social 2011 Los reconocimientos Dijo Amar Serán entregados en ceremonia Que se efectuará el próximo martes 2 de agosto En el Teatro Municipal A las 19 horas Que construyen el día a día En nuestra comuna Y que de acuerdo al criterio Unánime del Consejo Municipal Se determinó que eran aquellas Personas, instituciones Que deben recibir esta Importante distinción Hace muchos años Que no se entrega La orden al fundador Que se entrega A personas que son Trascendentes Y esta ocasión El Consejo Ha querido entregar La orden al fundador A la señora Palmenia Pizarro Por sus 50 años Como profesional Y lo que ha significado Fundamentalmente Para la música A nivel No solamente nacional Sino también internacional Los hijos ilustres El señor Manuel Valdés Valdés Y don Luis Vera Constella En medios de comunicación La distinción Es para El medio de comunicación Frecuencia 7 Agregó el alcalde De San Felipe Que este es un reconocimiento Que hace el Consejo Municipal A personas Instituciones Y organizaciones Destacadas de la ciudad Vamos a ir a otras informaciones Y el concejal Del partido comunista Ricardo Covarrubi Destacó la labor Que está desarrollando La gobernadora provincial De San Felipe Patricia Bofa Que está haciendo acciones Ante el director regional De aduanas Para autorizar La internación De un número importante De sillas de ruedas Traídas por un grupo De amigos de Canadá Y que van destinadas Al cefando Estorce de Gimundo Y Turra en San Felipe En aduanas En Valparaíso Están guardadas Y esperando Que se resuelva pronto Su internación Una importante cantidad De sillas de ruedas Internadas desde Canadá Donadas por una agrupación De amigos de Chile Y que tienen como destino El centro de salud familiar Cefan Doctor Segemon de Turra En la comuna de San Felipe El concejal Ricardo Covarrubi Se informó Que se le ha solicitado A la gobernadora Patricia Bofa A hacer gestiones Para lograr su internación Existe una burocracia Tan tremenda Y ahora entiendo Por qué realmente La gente Las personalidades Del mundo político Que ostenta responsabilidades Como es la mía No hace gestiones Porque realmente La burocracia Entrampa Todo Todo La transparencia Y toda intencionalidad Y buena intencionalidad Como es la importación De gestión De 150 sillas de ruedas Destinada para gente Menos válida No sobre 1.700.000 pesos Y eso realmente Hoy día Se llevó a esa información La gobernadora provincial Patricia Bofa Al paraíso Porque va a gestionar Ante La dirección regional De aduanas Para que nos liberen De ese pago Porque realmente Eso es lo que nos tiene Entrampado Y al mismo tiempo Nos puede afectar mucho Porque nos van a empezar A cobrar Día por día Lo que es el bodegaje Y eso va a comenzar A aumentar Y nos va a perjudicar En otras palabras Lo que yo sigo manteniendo Realmente En Chile Es deplorable Porque se utiliza La ley Para burocratizar Los procesos Y no se utiliza La ley Para comprenderla Leerla bien Y utilizarla Como corresponde En favor de las comunidades En este caso La comunidad sanfelipeña Cabe recordar Que es más de Un millón de pesos En impuestos Lo que requiere Es su internación Por lo tanto Se están haciendo gestiones A nivel regional Vamos a una pausa En la noche Este día Miércoles Ya estamos Con más información Estás viendo Frecuencia 7 Noticias Conoce un restaurante Que tenga todo Para pasar Un buen momento Restaurante Campanario de Auco Un cómodo Y amplio comedor En donde podrá disfrutar De nuestra comida A la carta Carnes finas Cinco variedades De pescado Platos típicos Y exquisitos mariscos O podrá disfrutar O podrá disfrutar De nuestra zona Al aire libre Con más de Cinco mil metros De áreas verdes Contamos con Una amplia heladería Y un quincho En donde encontrará Pan amasado Empanadas Y pastel de choclo Juegos infantiles Y estacionamiento privado Además Restaurante Campanario de Auco Realiza todo tipo De eventos sociales En donde nos preocupamos Hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera En carretera general San Martín Sin número Kilómetro 1 Frente a Santa Teresa Fono Reservas 401731 Restaurante Campanario de Auco Un lugar Que no podrá olvidar Mi nombre Es Cecilia Casas Soy dirigente De la población Pedro Aguirre Y quisiera preguntar ¿Es cierto Que los estacionamientos Subterráneos Se construirán Por debajo De la calle Y la plaza No se tocará? El proyecto De los estacionamientos Subterráneos Están bajo la calle Coimas Y bajo la calle Merced No toca la plaza De armas Lo importante Para nosotros Es proteger Nuestro principal Espacio verde Pero queremos Complementarlo Con una espacialidad Y un diseño Que sea Para el peatón Y no para los vehículos Por eso que Queremos recuperar Este espacio Para la comunidad Y complementar El uso Del principal Espacio público Que tenemos En San Felipe Y que es patrimonio De todos los San Felipes Entonces vecinos Apoyemos la modernización Del centro De San Felipe Apoyemos los proyectos Que nos benefician A todos Porque San Felipe Es una ciudad Para vivir El acontecimiento comercial Del año Tu tienda raíces Ahora es Raíces Tres hermanos Un nuevo concepto Con la atención Personalizada De siempre Raíces Tres hermanos El prestigio De la tienda Más importante De San Felipe Con más ofertas Variedad Y calidad Ahora En Santo Domingo Ciento veintiocho Raíces Tres hermanos Tradición Que da confianza Raíces Tres hermanos Atención directa De sus propios dueños Ya cumplimos Un año Junto a ustedes Y vamos por más Restaurante Y salón de baile Casa Grande Los espera Con la mejor Gastronomía criolla Exquisitas parrilladas Platos típicos chilenos Ensaladas Y comida a la carta Una variada Barra de tragos Con barman especializado Una amplia pista De baile La mejor iluminación De última tecnología Y banda Impacto Que lo hará bailar Toda la noche Estacionamiento privado Y por supuesto La mejor atención Cono reservas 503320 Restaurant Casa Grande Los espera en Ejército Libertador Sin número Camino a Putaendo Casa Grande El restaurante La familia Concahuila Centro Médico Odontológico CEDENT Ofrece a usted Especialidades médicas En Odontología integral Cirugía de implantes dentales Cirugía maxilofacial Endodoncia Odontopediatría Ortodoncia Rehabilitación oral Medicina general Traumatología Pediatría Kinesiología Psicología Podología Urología Gimnasio Rehabilitación quinésica Servicio de rayos X Laboratorio clínico Convenios con ISAPRES Y particulares Los esperamos en Arturo Prat 585 San Felipe Los Andes Esmeralda 246 Centro Médico Odontológico CEDENT Frecuencia 7 Tu canal local Estás viendo Frecuencia 7 Noticias Muy bien Seguimos con más noticias Y esta mañana Tras una visita Hecha a San Felipe Por parte del presidente Nacional de la agrupación No docente Eduardo del Valle Tras reunirse con el jefe Del DAN Y el alcalde Jaime Mar Se pidió mejorar un poco Las condiciones de los no docentes Hay que recordar Que hace un par de meses Atrás estuvo el cuestionamiento Vigente sobre la mesa Producto de que los no docentes Estaban ejerciendo Labores docentes Hemos avanzado Porque acá justamente El concejal Nos hace entrega De una propuesta Que ya había entregado El consejo municipal Nosotros le traemos Nuevos insumos Para que también Esa propuesta Salga un poco más elaborada Y también consensuada Con las bases Con definitiva Los que van a tener Que cumplir las funciones Que son Los asistentes De la educación En los colegios Y también Que la comunidad educativa Estamos hablando De los profesores Los directores Los alumnos Los padres apoderados Las manipuladoras Toda la gente Que tiene que interviene En la educación Vean que nosotros Esta es una propuesta De trabajo Nosotros queremos prestar Y sigo insistiendo Mejor función De nuestros labores ¿Cuáles son los principales Puntos de esa propuesta? Nosotros principalmente Podemos Y de repente La gente se asusta Piensa que solamente Estamos hablando Del tema De remuneraciones Es importante para nosotros O sea Un funcionario Que presta una función Conforme Tiene que ganar lo justo Pero nosotros También estamos hablando Que tenemos que ser responsables En nuestros lugares De trabajo De prestar una función Un poco más amplia Un poco más integradora Ahora también Porque sigo insistiendo Los asistentes De la educación Somos gente importante En la comunidad educativa Y nosotros queremos Aportar más A este sistema Al cual pertenecemos O sea No podemos seguir Estando llorando Por cosas que no hemos hecho Sino que la propuesta Va en otro sentido Nosotros cooperar Perfeccionar a nuestra gente Que preste mejor función Pero eso también conlleva Que también tiene que tener Una recompensa Y en ese sentido También mejorar sus sueldos Que acá en San Felipe No son de los mejores Digámoslo Y queremos nosotros también Cambiar la realidad En su justa medida Nosotros nos hemos puesto De acuerdo En la mesa de trabajo Conjunto con el concejal De entregar una propuesta Si os quiere Ya en el mes de septiembre Una propuesta concreta Real Al consejo municipal Y que ellos la estudien Y se pueda votar En conciencia Y sabiendo De que les va a interesar Al consejo municipal Al al alcalde Y que entiendo Que tiene mucha voluntad De trabajar Con los asistentes En la educación de San Felipe El concejal de la comuna De San Felipe Juan Manuel Millenado Informó que en la última Reunión de consejo Hizo la presentación De una propuesta Para mejorar Lo que es la calidad De aseo En el terremetro central De la ciudad De San Felipe Tecnología de punta Usar maquinaria de aseo Puede optimizar Dijo Los servicios En la ciudad Máquinas barredoras Limpiadoras Y otras afines Con alta tecnología En lo que está pidiendo El concejal de San Felipe Juan Manuel Millenado Que se implemente En el centro de la ciudad Explicó Millenado Que nuestra comunidad Debe experimentar Avances que no son menores En esta materia Bueno No hay que olvidar De que En el año 1997 Nosotros Con el tema De aumentar Digamos La recolección domiciliaria Nosotros fuimos Eliminando Paulatinamente El barrio de calle Dejando esta responsabilidad En manos de los vecinos Sin embargo Hoy día Cuando la población Ha aumentado Nosotros Hemos visto Que el sistema El sistema cultural Que tiene la ciudad Ha cambiado Y por lo tanto Nosotros nos tenemos Que colocar A disposición De una nueva Forma De aseo Domiciliario Y de barrio de calle Por lo tanto Esperamos De que la propuesta Que nos va a entregar La municipalidad Incorpore Un sistema Mecanizado De tal forma De que Nosotros podamos Enfrentar Este Cambio cultural Con un Nuevo sistema Y por lo tanto Un nuevo Una nueva forma De 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 ayudar A que el aseo De la ciudad Se mantenga En forma Correcta Bueno Indudablemente De que la cara Visible Es el centro De la ciudad Nosotros Esperamos De que En esta nueva Política Que se está Estudiando También Entremos Con operativos Directamente A las poblaciones De tal forma Que también La comunidad Sienta De que El municipio Se está Preocupando Agregó Por otra Parte El concejal Que esta acción Se va a comenzar A hacer un estudio Para evaluar Cada una De las instancias De esta materia Vamos a ir A otras Informaciones En el tema Político El alcalde De San Felipe Jaime Amar Rechazó Las críticas De la concertación Que apuntan A lo que se ha Denominado La sillita musical Por parte De los ministros De estado Tras el cambio De gabinete Informado Por el presidente Sebastián Piñera El pasado día Lunes 18 de julio El alcalde Jaime Amar Respondió A las críticas Hechas por la concertación Que les han criticado Duramente El accionar Del presidente Sebastián Piñera Tras el cambio De gabinete Señaló Que el llamado Enroque Es un ajusto Técnico Y político Que se hace Al interior De cada administración La atención De las sillas musicales Porque pareciera Que nosotros Aprendimos De la concertación La silla musical Porque hay que Recordar En los enroques Los juegos Los ministros Que se dieron No solamente En un gobierno De la concertación Sino que se traspasaban De un gobierno A otro gobierno Así que la verdad Que yo lo encuentro Un chiste Lo más importante Hoy día Es que Los ministros Hagan la pega Que tienen que hacer Y por lo tanto A mí lo que me interesa Es No el nombre Y la figura De la persona Sino que me interesan Los resultados Y si hoy día Realmente Se estima Que hay que hacer Cambios Porque el presidente De la república Tiene la facultad Y estima necesario Y también La ciudadanía También está exigiendo Algunas Algunas Modificaciones Hoy día Lo que ha hecho El presidente De la república Es escuchar A la gente Hay por ahí Un expresidente Que dijo Hay que Escuchar a la gente Y hoy día Lo que se está haciendo Es eso Yo no encuentro Ningún problema Y menos Ponerse a hablar De sillas musicales Ni tampoco Denostar A aquellos Que están asumiendo El día de hoy Y que lo están haciendo Fundamentalmente Con un espíritu De ser constructores De la patria Y no Constructores De las situaciones Personales Por otro lado No hay ningún Ministro Y ningún Personaje Que haya estado Metiendo las manos Al sistema Y hay que recordar Que hay algunos Que hoy día Están hablando Y están Rajando Vestidura Prácticamente No tienen Las manos Limpias Hago recordar Que desde ahora Ya con las cuatro Agendas sociales Puestas por parte Del gobierno Comenzó Una etapa crucial De parte del gobierno Que es el trabajo Político De sus representantes Vamos a una pausa En la noche Este día miércoles Ya estamos Con más noticias Estás viendo Frecuencia Siete Noticias Ya cumplimos Un año Junto a ustedes Y vamos Por más Restaurante Y salón De baile Casa Grande Los espera Con la mejor Gastronomía Criolla Exquisitas Parrilladas Platos típicos Chilenos Ensaladas Y comida A la carta Una variada Barra de trago Con barman especializado Una amplia pista De baile La mejor iluminación De última tecnología Y banda Impacto Que lo hará bailar Toda la noche Estacionamiento privado Y por supuesto La mejor atención Con reservas 503320 Restaurante Restaurante Casa Grande Los espera En ejército Libertador Sin número Camino A Putaendo Casa Grande El restaurante La familia Concahuila Frecuencia 7 Frecuencia 7 Tu canal local Hola Mi nombre es Constanza Rodríguez ¿Se va a regular el comercio ambulante con la modernización del centro de San Felipe? Sí Una vez que ya tengamos todos estos espacios rediseñados y adecuados para la comunidad en general Necesariamente vamos a tener que generar un orden con el comercio ambulante Y para eso tanto el municipio como el consejo van a tener que fijarnos en una política de uso de este espacio Que como decía anteriormente está destinado principalmente a la comunidad Entonces apoyemos la modernización del centro San Felipe Apoyemos los proyectos que nos benefician a todos Porque San Felipe es una ciudad para vivir El acontecimiento comercial del año Tu tienda raíces ahora es Raíces 3 Hermanos Un nuevo concepto con la atención personalizada de siempre Raíces 3 Hermanos El prestigio de la tienda más importante de San Felipe Con más ofertas, variedad y calidad Ahora en Santo Domingo 128 Raíces 3 Hermanos Tradición que da confianza Raíces 3 Hermanos Atención directa de sus propios dueños Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento Restaurante Campanario de Auco Un cómodo y amplio comedor En donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta Carnes finas, 5 variedades de pescado Platos típicos y exquisitos mariscos O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre Con más de 5000 metros de áreas verdes Contamos con una amplia heladería Y un quincho en donde encontrará Pan amasado, empanadas y pastel de choclo Juegos infantiles y estacionamiento privado Además, Restaurante Campanario de Auco Realiza todo tipo de eventos sociales En donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en Carretera General San Martín sin número Kilómetro 1 frente a Santa Teresa Fono Reservas 401731 Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Centro Médico Odontológico Sedent Ofrece a usted especialidades médicas en Odontología integral Cirugía de implantes dentales Cirugía maxilofacial Endodoncia Odontopediatría Ortodoncia Rehabilitación oral Medicina general Traumatología Pediatría Kinesiología Psicología Podología Urología Gimnasio Rehabilitación quinésica Servicio de rayos X Laboratorio clínico Convenios con ISAPRES y particulares Los esperamos en Arturo Prat 585 San Felipe Los Andes Esmeralda 246 Centro Médico Odontológico Sedent Estás viendo Frecuencia 7 Noticias Bueno Carabineros Ha iniciado una campaña de prevención de accidentes de tránsito El comisario de esta institución, Marcelo Fuentes Explicó que gran parte de los accidentes muchas veces se producen por la imprudencia De ciclistas o peatones Una campaña destinada en disminuir los accidentes de tránsito Principalmente por ciclistas y peatones Ha iniciado Carabineros De acuerdo a las encuestas informadas por la autoridad La mayor cantidad de accidentes se produce principalmente por las infracciones o imprudencia que cometen ciclistas y peatones Bueno, efectivamente como usted señala Han nacido varias las campañas que nosotros hemos iniciado Las campañas tanto de la fiscalización al transporte escolar Que lo realizamos a principio de año Cuando se iniciaron la actividad en los establecimientos educacional Y también hemos realizado otras campañas que van destinadas justamente a evitar accidentes de tránsito Como son el uso del cinturón de seguridad Como respetar las velocidades máximas Y otras disposiciones que nuestra propia ley de tránsito nos señala Es así de que esta semana recién Nuestro general director dispuso el funcionamiento de una patrulla Una brigada especial de tránsito compuesta por dos carabineros calificados Para cumplir una función La función de estos dos carabineros No es orientada a notificar infracciones Sino que la función principalmente es orientada a educar a los conductores Que respeten la ley de tránsito Para que con esa finalidad logremos disminuir la tasa de accidentes que tenemos en la provincia de San Felipe Las faltas especialmente las que dicen relación con el exceso de velocidad La conducción no atenta a las condiciones del tránsito del momento El respeto a la señalética existente de tránsito El uso del cinturón de seguridad Son las faltas que más reincide la población en general No tan solo en San Felipe se aplica esta campaña, dijo Fuentes Ya que se podrá extender a otras localidades o comunas de esta provincia Bueno, se espera que para el transcurso de las próximas horas El cuerpo de bomberos de San Felipe ya tenga un resultado casi oficial De las consecuencias que dejó el gigantesco incendio registrado en calle Salinas Tal como revisamos en las imágenes Este incendio afectó a seis locales comerciales en calle Salinas Que hace llegar a la Plaza de Armas La noche del día lunes del 18 de julio Lo que vio la obligación de la participación de un número importante de compañías de bomberos Ahora el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de San Felipe Está desarrollando los peritajes de rigor Para determinar el lugar y las eventuales causas que originaron este siniestro Que dejó pérdidas por cercana a los 300 millones de pesos Se ha dicho que este lamentable incendio Ha sido el más grande registrado en el último tiempo en la ciudad de San Felipe Muy bien, vamos a una nueva pausa comercial En la noche de este día miércoles 20 de julio del 2011 en Frecuencia 7 Estás viendo Frecuencia 7 Noticias El acontecimiento comercial del año Tu tienda Raíces ahora es Raíces 3 Hermanos Un nuevo concepto con la atención personalizada de siempre Raíces 3 Hermanos El prestigio de la tienda más importante de San Felipe Con más ofertas, variedad y calidad Ahora en Santo Domingo 128 Raíces 3 Hermanos Tradición que da confianza Raíces 3 Hermanos Atención directa de sus propios dueños ¿Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento? Restaurante Campanario de Auco Un cómodo y amplio comedor En donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta Carnes finas, 5 variedades de pescado, platos típicos y exquisitos mariscos O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes Contamos con una amplia heladería y un quincho en donde encontrará pan amasado, empanadas y pastel de choclo, juegos infantiles y estacionamiento privado Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en Carretera General San Martín sin número, kilómetro 1 frente a Santa Teresa Fono Reservas 401731 Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Centro Médico Odontológico Sedent Ofrece a usted especialidades médicas en Odontología Integral Cirugía de Implantes Dentales Cirugía Maxilofacial Endodoncia Odontopediatría Ortodoncia Rehabilitación Oral Medicina General Traumatología Pediatría Kinesiología Psicología Podología Urología Gimnasio Rehabilitación Quinésica Servicio de Rayos X Laboratorio Clínico Convenios con ISAPRES y Particulares Los esperamos en Arturo Prat 585 San Felipe Los Andes Esmeralda 246 Centro Médico Odontológico Sedent Ya cumplimos un año junto a ustedes Y vamos por más Restaurante y Salón de Baile Casa Grande Los espera con la mejor gastronomía criolla Exquisitas parrilladas Platos típicos chilenos Ensaladas y comida a la carta Una variada barra de tragos con barman especializado Una amplia pista de baile La mejor iluminación de última tecnología Y banda impacto Que lo hará bailar toda la noche Estacionamiento privado Y por supuesto la mejor atención Con reservas 503320 Restaurante Casa Grande Los espera en ejército libertador Sin número camino a putaendo Casa Grande El restaurante de la familia Concahuila Estas viendo Frecuencia 7 Noticias Vamos a revisar a continuación El informe del tiempo para mañana Y los indicadores económicos En Frecuencia 7 Noticias Presentamos el informe del tiempo E indicadores económicos E indicadores económicos Para el día de mañana El informe del tiempo para mañana El informe del tiempo para mañana Señal 12 En el cable Gracias Buenas noches Hasta mañana Frecuencia 7 Noticias El informativo del Valle de Aconcagua El informe del Valle de Aconcagua